Es posible que si ustedes siguen el Bolíos en el que surja, un auténtico canal de referencia Nos hayan visto a Javi o a mí hablar varias veces de, durante estas semanas y estos meses de parón De rumores de, ojito al Fatauri, que yo creo que Red Bull no le importaría ni un poquito deshacerse de ellos y poder vender el equipo, ¿vale? Bueno, finalmente, finalmente, para sorpresa de, me atrevería a decir, cero unidades de personas Ha salido esto, Red Bull sopesa la opción de vender el equipo Alfa Tauri El asesor de Red Bull, Helmut Marko, ya sabéis que es una persona, Helmut Marko no es de hablar si no lo ha pensado antes, ¿eh? Así que esto tiene que ser algo, algo muy tal El asesor de Red Bull, Helmut Marko, confirmó los rumores de la venta de Alfa Tauri debido a sus pobres resultados en Fórmula 1 Aunque no dio detalles Yo no creo tanto que la razón de poder vender un proyecto como Alfa Tauri sea por, eh, pobres resultados Sino porque no entra en el, en lo que ya Red Bull quiere hacer en Fórmula 1 El sentido de la existencia en este momento de Alfa Tauri es difícil de comprender Ya no son una cantera de Red Bull, ya, ya fichan pilotos de fuera Chico Pérez vino de fuera, Nick Debris viene de fuera Entonces, ¿para qué? Si se desactiva, si se vende Alfa Tauri, probablemente también puede desaparecer el programa Junior de Red Bull Pero es que tiene sentido que esto suceda Ahora vamos a, vamos a leer la noticia, ¿vale? Y luego comentamos sobre ella Yo lo llevo diciendo un tiempo porque creo realmente que, que, que eso Hace unos años que el sentido de Toro Rosso barra Alfa Tauri estaba desapareciendo En tanto que acción de Red Bull en Fórmula 1 ¿Para qué quieres tener un equipo B? Si ni siquiera el rendimiento te está dando para restar puntos a tus competidores Porque es cierto que el año 2021, por ejemplo Fue un año en el que, hostia, Alfa Tauri estaba muy bien Un equipo bastante competitivo Pero si ya no te está aportando pilotos Y apenas te está aportando posibilidades de Frenar un Mercedes, frenar un Ferrari Frenar un Aston Martin, ojalá soñemos ¿Para qué quieres seguir manteniendo este equipo, no? Si estás ya fichando pilotos de fuera Entiendo que Además, con tantas marcas que hay que entrar en la Fórmula 1 La venta de Alfa Tauri puede ser bastante fácil Vamos a ver de quién se habla Porque ahí me sorprende Me sorprende un poco De quiénes se habla como compradores de Alfa Tauri Pero vamos a leerlo, ¿vale? Porque yo lo he leído por encima Y prefiero leerlo otra vez Aclarármelo Y lo comentamos Lo comentamos mejor Dura Alfa Tauri está una incógnita Y más después de que el medio Sujiría que Red Bull estaba superando la posibilidad De vender el equipo menor Tras sus decepciones resultados Yo insisto Creo que los resultados es la excusa Sobre otra realidad Dudo mucho que sea por resultados Vaya, o sea Toro Rosso ha tenido años Muchísimo más horribles Que el año pasado de De Alfa Tauri Entonces Cojámoslo con pinzas Mientras que la escudería de bebidas energéticas Dominaba ambos campeonatos Los de Faenza sufrieron para ser antepenúltimos La clasificación general Lo que provocó una caída importante De sus ingresos por derechos comerciales La historia de Amos ha afirmado Que los de Milton Keyes Estaban evaluando Si se podían reducir drásticamente Los costes a traer la fábrica A Reino Unido Es verdad Eso se está hablando Y de no ser posible Se pondría en conjunto a la venta O sea que lo primero sería Intentar mover el equipo Desde Faenza A Reino Unido ¿Vale? Lo cual eliminaría Los últimos Retazos que quedarán aquí De Minardi Me daría bastante pena O directamente Si no Venderlo ¿Vale? Venderlo Que puede ser las dos cosas Puede ser mover el equipo A Inglaterra Y una vez lo muevas a Inglaterra Venderlo Que va a haber compradores Más interesantes En tener un equipo En Inglaterra Que en Faenza Que en Italia Que en Italia ¿Vale? Pero no os acordáis Que yo comenté en su día Que... Lo comenté porque se lo escuchó A otra gente Que sabía más de esto que yo Que por ejemplo Eh... Que por ejemplo No, perdón Que Dietrich Matesich Era un grandísimo amante De la Fórmula 1 Pero Dietrich Matesich Ya no está entre nosotros Y que la inversión De la Fórmula 1 De Red Bull Del grupo Red Bull De la marca Red Bull De las bebidas energéticas Red Bull Podía bajar Una forma de reducir gastos En la Fórmula 1 Evidentemente Es vender al Fatauri No vas a vender el equipo Red Bull Por el momento Porque te está rindiendo increíble Pero Creo que la muerte De Dietrich Matesich Eh... No digo que sea la causa Por la que Esto podría suceder Pero sí que quizá Dietrich No querría esto No sé Nunca lo sabremos Tampoco lo he conocido personalmente Pero probablemente La nueva cúpula directiva De Red Bull No me acuerdo Del nuevo CEO El otro día estaba En el paddock de Bahrein Pero no me acuerdo Perdón Quizá No vea necesario Invertir tanto dinero Como invertir a Dietrich En esta categoría Eh... Aquí Lo importante que ha dicho Helmut Marco Porque no lo sé exactamente Y normalmente Cada frase de Helmut Marco Me suele gustar bastante Se negó a hacer comentarios específicos Sobre el asunto Pero fue claro Al afirmar que Red Bull No podría estar satisfecho Con el mal rendimiento De uno de sus equipos En general No hacemos comentarios Sobre rumores Pero luego dijo Soy Helmut Marco Y me da igual todo ¿No? Imagino Es comprensible que Alfa Tauri No pueda estar satisfecho Con lo que consiguió el año pasado El noveno puesto En el mundial de constructores Pero esa decisión Corresponde exclusivamente A los accionistas Son rumores Que no comentamos en detalle Alguna fuente ha sugerido Que ya se encontraron Una posible ubicación En Reino Unido Para la fábrica Lejos de Milton Keynes Y Marco admitió Que Red Bull Estaba estudiando a fondo La forma de hacer Más económica Su inversión en Alfa Tauri Se piensa en cómo Aumentar la eficiencia Es decir A ver cómo Arramos dinero Con esta gente Si tienes una escudería Que gana el campeonato del mundo Y otro que solo ronda El noveno lugar Las sinergias No parecen funcionar correctamente Claro Recordemos que al final Otra de las utilidades Que Red Bull Podría encontrar en Alfa Tauri Es la extracción De información Joder Si Alfa Tauri Consigue un coche competitivo O desarrolla conceptos interesantes Hostia Los puede aplicar Red Bull también O sea Una de las ventajas De tener dos equipos En Fórmula 1 Es que si tienes dos grupos De trabajo A lo mejor alguien Encuentra en Alfa Tauri Y algo que no han descubierto En Red Bull Y si no les está valiendo Para eso Entiendo que no es rentable El resultado global No es satisfactorio Y si miramos al negocio Nuestros accionistas Tomarán la decisión correcta Bueno Ordenarías energéticas En el control del 2006 Tal 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 Cuando se preguntó A sus compañías Sobre la importancia histórica De Faenza Respondió Es parte de nuestra filosofía Betel y Verstappen Llegaron a nosotros A través de ello Pero si el equipo No rinde como es debido No sirve de nada Bueno Hay que decir que La era híbrida Es la mejor Desde aquel año 2008 Y el inicio tal Es la mejor Que ha tenido El grupo Toro Rosso Barra Alfa Tauri En Fórmula 1 Nunca Vale Entonces Realmente el primer año malo En bastante tiempo Fue el año pasado Pero bueno Entiendo 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 que al final Claro Si les cuesta sacar puntos Y tal Pues no No es un periodo tan atractivo Yo es que he visto Aquí no lo comentan Vale Pero he visto que los rumores De venta Hablan De Gente Como Un grupo indio Vale Un grupo indio Que no conozco Lo siento O sea Pero como una especie Multimillonario indio Y El equipo de Fórmula 2 Hitec Vale Hitec GP Es uno de los que Se posiciona Como posible Comprador De Del equipo Alfa Tauri Vale Y como ya sabéis Es bastante más fácil Entrar en Fórmula 1 A través de Comprar Un equipo Que Entra por tu cuenta Que se lo pregunten Andretti Cadillac Y alguien dirá Hostia Fonsi ¿Por qué no se plantea Andretti Comprar Alfa Tauri? Pues porque no Porque Andretti Cadillac Tendrá ya su equipo de trabajo Medio contratado Medio hablado Tendrá su filosofía Tendrán tal Y no vas a comprar un equipo Para despedir a todos los trabajadores De esa fábrica Y meter otros nuevos No lo vas a hacer Tiene que ser una situación Increíblemente desagradable Entonces Ahí tenemos una 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 historieta No lo sé A mí personalmente Lo he dicho varias veces Respecto a Alfa Tauri Es el equipo que menos pena Me daría que desapareciera La parrilla Por su Por su idiosincrasia De Equipo B Vale que les tengo un poco de cariño De nostalgia Desde niño y tal Pero Me daría igual O sea que decir Prefiero Cualquier otro equipo independiente Antes que un equipo B En Fórmula 1 Pero también A ver que equipo independiente Va a entrar Porque quieras que no Alfa Tauri siempre ha sido Un coche competitivo Nunca han sido los farolillos rojos Lamentables de la categoría Vale Me gustaría que entrara Una marca seria Hightech No lo sé O sea Hightech En Fórmula 2 Bueno si y tal Buen coche Me sorprendería un poco Creo que la Fórmula 1 Es mucho más cara Que la Fórmula 2 Entiendo que entraría En su presupuesto Pero Oye Mi sueño húmedo Lo sabéis Lo he dicho muchas veces Es que por ejemplo Honda Comprara Alfa Tauri Y para 2026 El equipo Alfa Tauri Desapareciera El nombre como tal O incluso antes Y fueran Honda Racing Team Con motor Honda Equipo propio de Honda Con su fábrica en Inglaterra Donde quieran Donde tal Y para adelante Eso me gustaría muchísimo Volvería loco Pero En este momento Creo que son solo rumores Y bastantes cosas Pasan en pista Para estar hablando De rumores Ya os digo Esto es lo que se está comentando Que Helmut Marco No lo niegue automáticamente Significa bastantes cosas Significa bastantes cosas Y Veremos Va a ser una de las historias Que tengamos esta temporada Y yo además No creo que Alfa Tauri Vaya a dar un paso adelante Respecto al año pasado La verdad no lo espero Entonces Veremos Que sucede Siempre Nunca habían salido Tan a la luz Estos rumores de venta Alfa Tauri Como en este momento Y yo creo que Alfa Tauri Puede ser Una venta Bastante buena Del equipo Del grupo Red Bull Y bueno Ya será cuestión De ver que pasa Que entre una Hightech Que entre Honda Comprándolo Que entre un Multimillonario Indio A ver que pasa Yo que se Creo que siempre Será mejor Tener 10 equipos Independientes En Fórmula 1 Que 9 Así que Vale A priori Me parecería bien También te digo Que venga alguien Que mejore lo que hay Per favore Música 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 Gracias por ver el video.